El escolta asignado al secretario particular de la presidencia municipal, que el fin de semana pasado provocó un accidente por conducir a exceso de velocidad, causó baja a partir de hoy lunes, informó el alcalde Jaime Hernández Zaragoza. Indicó que la decisión se tomó porque David Escalante, como se llamaba el ahora ex escolta, no demostró conducir con responsabilidad y lastimó por lo menos a dos civiles. Uno de los coltas que tuvo un accidente. Estamos esperando todo el resultado de esta investigación. En principio, la acción inmediata es darlo de baja. Ninguna persona que maneje sin precaución puede formar parte de una corporación, colta, ser un servidor público. La gente tiene que tener en claro que tiene que haber respeto, respeto a la ciudadanía, seguridad, tranquilidad para todos los ciudadanos y esta persona no manifestó ningún respeto al manejar sin precaución. Indicó que a través de la aseguradora se pagarán todos los gastos a las dos personas que resultaron heridas, quienes viajaban en un auto particular. Comentó que al parecer el escolta no iba bajo los influjos del alcohol, pero de cualquier manera todos los funcionarios tendrán que someterse al alcoholímetro, al igual que cualquier ciudadano. A todos, de manera definitiva. Nadie debe de estar bebiendo. Sobre todo nuestra gente debe de tener cuidado de no beber, porque tenemos que ser un ejemplo para toda la ciudadanía de actitud, de conductas correctas. Poner el ejemplo, si no lo ponemos nosotros, ¿cómo podemos entonces juzgar a los demás? Con imágenes de Alejandro Jiménez para Notivision, Patricia Vázquez.